Avanzan los días y los jugadores que parten como objetivos de la Dirección Deportiva del Córdoba Club de Fútbol se complican sus fichajes por la situación que atraviesan sus actuales clubes. Estos son los casos, por ejemplo, de Gorka Santa María e Isi Gómez. El delantero vasco es deseado por muchos equipos por sus buenos números esta pasada campaña en Primera Ref. 15 dianas con el conjunto pacense en el último curso le permiten poder escoger entre las varias propuestas que maneja su agente. El caso de Isi Gómez es diferente porque tiene un año más de contrato con el Badajoz, club del que es nuevo accionista mayoritario Luis Oliver y que en el día de ayer compareció ante los medios para anunciar el traspaso de acciones de la entidad tremeña a su empresa. En rueda de prensa expresó su opinión sobre el futuro de Isi Gómez. El Córdoba es de Catarí, sostiene mucho dinero. Estamos encantados, cuando llamen no se preocupen que tendrán el precio adecuado de Isi Gómez. Aquí no se veis nadie por un bocayo de mortadela nunca más. Pues ya vale, aquí se van a ir pagando lo que hay que pagar. Que ya vale, es que esto parecía de verdad a la casa de Tocamerrope. El Córdoba Club de Fútbol deberá pagar un traspaso que el futbolista madrileño condena en la parte que le queda por cobrar de su contrato de los algo más de 400.000 euros que le debe el Badajoz a su plantilla. A todo ello la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado este jueves que propone cambiar el formato de ascenso de primera, segunda y tercera ref con la eliminación de la sede única y recuperar así las eliminatorias a doble partido con las aficiones de los equipos implicados presentes. En el Córdoba Club de Fútbol Femenino se ha anunciado la primera piedra del nuevo proyecto en primera RFF la próxima temporada. El hasta ahora preparador físico Fran Rodríguez Pozo es el nuevo entrenador del equipo sustituyendo a Pepe Contreras en el cargo. El cordobés afronta el reto con ilusión y con el objetivo claro, conseguir la permanencia. Bueno, la verdad que es un reto muy ilusionante, es una categoría nueva que como sabemos va a ser muchísimo más dura, es un grupo único en segunda división que implica jugar partidos contra equipos de toda España y la verdad que tenemos muchas ilusiones en la nueva temporada en salvar la categoría que al final es el primer gran objetivo del club en poder asentarnos en esta categoría. Gracias. 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 Gracias.